¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy os traigo un gameplay de Modern Warfare 2, ¿vale? Este es el maravilloso gameplay que os dije que me dio tantos problemas, ¿vale? No va a estar en HD por los problemas que os dije Quizás tenga problemas a la hora de reproducir la fluidez de las imágenes Por los frames por segundo y todas esas cosas Yo he hecho lo que he podido, ¿vale? Quería subir a esta partida y esto es lo que voy a poder hacer, ¿vale? Incluso el audio lo hemos tenido que cuadrar porque hemos tenido que grabar Que me ha ayudado mi hermana porque lo estoy grabando por el iMovie Hemos tenido que hacer muchas cosas, ¿vale? Hemos tenido que grabar por partes separadas el audio y la pantalla, ¿vale? Así que si notáis que se oye un poquito mal o pierde calidad, ¿vale? Que eso seguramente si que lo vayáis a notar, pues me lo podéis decir, ¿vale? Bueno, pues eso, ¿vale? Lo siento por no haberlo podido subir este domingo Pero ha sido lo único que he podido hacer, ¿vale? Subí los leftovers estos, ¿vale? Que eran clips que ya tenía y bueno Pues eso, si... Y además también os quería decir que si notáis algún corte en el gameplay Con el que acaba de ocurrir, ¿vale? Que no me lo tengáis mucho en cuenta Porque es que ya os dije que cuando me da problemas el ordenador y la capturadora Me da problemas Yo ahí es que ya no puedo hacer nada hasta que no lo mande a arreglar Y como quiero grabar y todo eso Me da mucha pereza el... El mandar el ordenador a la tienda de informática o lo que sea Entonces, pues es una movida, ¿vale? Vale, creo que aquí se va a cortar otra vez Ahora cuando entre aquí Sí, mira, se va a cortar aquí, ¿vale? No es nada, si más bajo me cargo a uno y ya está ¿Vale? Bueno, pues nada Ya os voy a decir cómo va todo Bueno, es un gameplay de Modern Warfare 2, ¿vale? Con el ACR, como siempre Mágico ACR, ¿vale? Con mira de punto rojo La SPAS 12 con empuñadura Un arma que la podemos considerar completamente como un arma primaria en este juego O sea, un tiro y muerto Es impresionante, ¿vale? A mí me parece realmente la mejor escopeta de este juego Sin lugar a dudas Digan lo que digan Los pelos del culo abrigan Y... bueno Pues eso, que... Es un buen gameplay, ¿vale? Es una bomba nuclear Pero... Además que tuve la oportunidad de sacarme dos bombas nucleares Lo que pasa que... La primera me la fastidiaron Y además no tenía pensado utilizar ya este gameplay como... Como para subirlo, ¿vale? Y al final, pues por lo visto Salió ahí apurada al final la bomba Ya veréis que apuraba todo Y bueno, la verdad es que muy entretenido el gameplay Y seguramente os gustará, ¿vale? Y... ¿Qué más deciros? A ver... Eh... Supongo que esta semana... Eh... Subiré también... Algo del Dark Souls, ¿vale? Y seguiré con la temporada de mods del Minecraft Y el fin de semana Pues supongo que subiré también Carl Putty Así que... Esta vez seguramente subiré... O el Road to Five Feet, ¿vale? Que... Está bastante jodido De todo hay que decirlo Es... Es algo bastante complicado, ¿vale? Y... Y nada Y supongo que será como siempre, ¿vale? También os quería comentar Que ahora ya llega El último mes de instituto que tengo, ¿vale? Van a llegar los exámenes Voy a tener que estudiar más No voy a poder estar tan atento a la consola Ni... Ni al canal, ¿vale? Así que... Si no puedo subir algún día un vídeo o algo Espero que lo entendáis Yo tengo que estudiar Porque si no va a ser peor Luego no voy a poder... Luego no voy a poder hacer vídeos Si no estudio Porque tendré que estudiar en verano Y estudiar en verano es un rollo Si alguno ha tenido que estudiar Sabrá que es un coñazo, ¿vale? Así que nada Bueno, espero que... Que nos moleste mucho Y nada Os voy a comentar un poco el gameplay, ¿vale? Eh... Como habéis visto Si os habéis fijado Las ventajas que llevo son... Son carroñero pro Si no me confundo Fuerza vulnerante Y comando pro Si, mirad, ahí sale Eh... Carroñero pro Por supuesto Si deseamos sacar una bomba nuclear Yo lo recomiendo 100%, ¿vale? Si sobre todo Si es un fusil de asalto Porque... Una vez os habéis quedado... Perdón Una vez os hayáis quedado sin balas Os van a venir de lujo Balas extra Por matar a cada enemigo Entonces, bueno O sea, es como algo imprescindible Por así decirlo Luego, fuerza vulnerante ¿Por qué? Porque en este juego Yo con sangre fría Soy incapaz de matar O con sangre fría O con cualquier otra ventaja Peso ligero Lo que sea es que Si no llevas fuerza vulnerante Llevas peso ligero O poco más Porque la verdad Peligro cercano No te va a servir Si no llevas explosivos Y... Y... ¿Cómo se dice? Y sangre fría Pues es un poco O barro Pero claro Cada uno Puede jugar como lo quiera Yo no voy a decir nada ¿Vale? Además que en este juego Parece que no afecta tanto El tema de la sangre fría La verdad No... No se le ha cogido tanto asco Como asesino En el Modern Warfare 3 Eso lo hemos podido ver todos Y como tercera ventaja Comando Ya por esto Ya cada uno puede llevar lo que quiera Porque hay gente a la que se le da mejor llevar Comando Hay gente a la que se le da mejor llevar ninja Ahí ya es a gusto de cada uno ¿Vale? Yo prefiero comando Porque... Porque si me caigo Desde un sitio alto Porque tengo que escapar De que me están matando O lo que sea No me voy a hacer daño Entonces es un plus para mí Y si encima Tengo que... Y si encima Con este juego Siendo lo que es Los cuerpo a cuerpo ¿Vale? Lo chetado que va el cuerpo a cuerpo En este juego Pues lo mejor Es poder llevar un comando Para tener tu ventaja Ante los enemigos ¿Vale? Entonces me parece muy útil Y bueno ¿Qué más contaros? Como habéis podido ver La verdad es que me han fastidiado La primera racha de goma nuclear Con el apoyo aéreo Creo que me han matado con un pepo Eso duele más ¿Vale? Que te maten con un lanzagrón Granada Duele más que te maten normal ¿Vale? Pero bueno Igualmente te matan Así que no hay nada que hacer Y luego Como habéis visto Roba un pay blow Que yo no me lo podía creer Además como Después de tanto tiempo Jugando al Modern Warfare 3 Pensaba que era un paquete De trampas Pero me di cuenta Y dije Vamos Vamos Que me voy a ponerlo a botas Así que nada Por aquí Como veis Me hincho un poquito Con las padas Que ya os he dicho Que es impresionante Que no Es que no tiene rival Es un tiro Y a tomar por saco ¿Vale? Y bueno Si comentaros Que si queréis Que suba más vídeos Estilo el que subí El domingo Con trick shots Y todas esas cosas Lo voy a subir Encantado Me encantan esas cosas ¿Vale? Y me va Dentro de nada Tendréis el especial 100 subs Que lo tendría que haber subido Hace mucho tiempo Pero el problema Es que No lo pude subir Porque no tengo ni idea De editar ¿Vale? No tengo ni idea Y para mí es algo Bastante difícil Así que me lo va a editar Un amigo Que Que sabe editar Y todo eso Así que nada Supongo que Lo tendremos En No sé Es que tampoco sé Cuando lo vamos a tener Así que bueno Yo espero que lo tengamos Cuanto antes ¿Vale? Cuando Cuando lo tenga Os avisaré Y lo subiré Y os pondré el canal Del editor Y todo ¿Vale? Y bueno Como siempre os digo Si tenéis alguna duda De lo que sea De cualquier vídeo Que haga No tenéis más Que preguntarlo ¿Vale? Yo Me encanta Que me preguntéis cosas Que me pongáis comentarios Todo ese Todo ese tipo de cosas Me encanta que lo hagáis Porque Como que Notas que Los suscriptores Se preocupan A ver No es que se preocupen Por ver tus vídeos Sino que Se interesan Y te preguntan Cosas Porque a lo mejor Saben que Preguntándote Lo van a Lo van a O sea Como que se van a enterar ¿Sabes? Entonces es algo Que para los youtubers Pequeños como yo La verdad es que Le damos bastante importancia Bueno Habéis podido ver Que para tirar El apoyo aéreo Las he pasado Canutas ¿Vale? Ya he conseguido Tirarlo Por el Que no sé Que era aliado Porque si no hubiera sido Aliado Hubiera sido una Puta basura Me hubieran Fuenciado Así que bueno Por aquí Pues ya Estoy aquí Repartiendo un poquito De chichar con el Con el Chopo Y aquí ya Me tiran el primer Robete Que ya dije Pfff Ya no me saco la bomba Ya que no queda nada De partida Ya me quedo sin bomba A ver si es el engancho Le enganche al final Y aquí viene el momento épico Me quedan dos Espagas Pum Espagas Pum Bomba nuclear Vamos Me pude motivar En ese momento Chavales No os hacéis una idea Además Sentí que Levantándome del suelo Ahí toda Apurado con el tiempo Me cargo a dos Con la spas Ahí De una manera impresionante Bueno La verdad es que para mi Fue un gameplay genial Me encantó la partida Y me pareció Super divertida Incluso para mi Y bueno Como habéis podido ver 55-6 Para dominio De 6 contra 6 Es muy buena partida Así que nada Espero que os haya gustado Chavales Y nada Lo siento por Por la calidad Pero es lo Lo mejor que he podido hacer Así que nada Espero que os haya gustado Y un saludito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!